Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo está Facundo? Buen día. Sí, expectativa aquí en Casa Rosada para saber cuál va a ser el alcance del anuncio que va a hacer el gobierno en la mañana de hoy referido al impuesto a las ganancias. Si será con relación a la elevación del mínimo no imponible, si tendrá que ver exclusivamente con la manera en que se computa el impuesto en lo que se refiere al aguinaldo. Esto veremos. A partir de las 11 y media de la mañana están citados aquí por el presidente Alberto Fernández, tanto el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, y también uno de los máximos responsables de la CGT, como es Héctor Daer. Veremos si también a esta reunión se suma algún otro dirigente. Así que estamos en la Casa Rosada, hoy va a haber un anuncio. El aguinaldo se acerca, quedan aproximadamente tres semanas para que las empresas tengan que pagarlo, y saber si ese pago del aguinaldo de mitad de año tiene el cómputo del impuesto a las ganancias tal como está ahora, o si este decreto que podría salir en las próximas horas establece alguna modificación. Así que, atento Facundo, te llamo ni bien. Por supuesto, nos vamos a quedar ahí pendientes para tratar de explicar efectivamente qué es lo que viene. Ya le vamos a dar un marco político con Ramón a propósito de lo que va a pasar allí adentro. Está claro que todo parecía indicar, Ramón, que hoy no habría confirmación de cifras. No. Si no, una cuestión de más de un apoyo político, ¿no? Sí. Viste que ayer cuando estábamos en vivo y salía Massa planteando otra vez temas de ganancias, y te decíamos, ¿no? ¿Qué señalaba Martín Guzmán? Se va a anunciar, pero a nuestro ritmo. ¿Qué pasó? A la tarde, Massa envía a todos los periodistas un proyecto de ley. Como diciendo, bueno, si esto no sale rápido, yo voy al Congreso y arranco por mi cuenta. Claro. Y ahí es donde intercede el presidente de la nación. Calma las aguas, frena esta interna, una más dentro del gobierno, y señala, bueno, vamos a anunciarlo en Casa Rosada con Guzmán y con el titular de la Cámara de Diputados. Bueno, es sumamente importante, Cata, lo que pueda llegar a pasar allí en la Casa Rosada, porque modifica el presente, sobre todo un montón de trabajadores de, si se quiere, llamemos la clase media golpeada, sopapeada, por decirlo de alguna manera, porque hay mucha gente que deja de hacer horas. Hay un descalabro total con el tema ganancias que ya se venía dando, ¿no? Y además que de forma desigual todos tenemos pulverizados los bolsillos con esta inflación. Entonces, cualquier medida que alivie un poco la situación de los trabajadores es bienvenida. Bueno, ayer la portavoz del gobierno, Gabriela Cerrutia, empezaba a dar un poco el camino de lo que efectivamente termina hoy en una reunión. Seguimos analizándolo y estamos en vivo en gobierno. Escúchenla. Así como otros hicieron campaña diciendo que iban a terminar con el impuesto a la ganancia y durante cuatro años no hicieron absolutamente nada, este gobierno se comprometió a subir el piso y así sucedió, y a ir mejorándolo cada vez que esto fuera necesario. Esto va a suceder en los próximos meses. Es una conversación que está teniendo el presidente de la Cámara de Diputados con el ministro de Economía. Han conversado varias veces la semana pasada. El ministro de Economía ya dijo que esto va a suceder. Y el titular de la Cámara de Diputados, que estuvo también ayer compartiendo los festejos patrios con el presidente, insiste con este tema porque tanto a él como a todos nosotros nos parece importante y efectivamente va a suceder en los próximos días. Bueno, si bien no hay hasta el momento claridad respecto al tema de las cifras, en el sentido en que hay una dirección marcada por el titular de la Cámara de Baja, por Sergio Massa, que hace referencia a un monto, ¿sí? Ese monto se supone que hoy no se va a discutir, por lo menos no públicamente, no en el anuncio. No en el anuncio, claro. Ya en minutitos lo vamos a repasar con Clara y con Lucio y más información con Ramón y estamos en vivo en Casa Rosada. Esto pasaba, escúchenlo. Ahora hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. El desafío es que el Estado haga un esfuerzo a la par del que hacen el trabajador, el empresario que paga esos salarios para que todos podamos reconstruir en términos de distribución de ingresos esos 20 puntos que perdieron nuestros trabajadores entre el 2015 y el 2019. Y eso significa que cuando hay aumento de salarios por encima de lo previsto en las proyecciones presupuestarias, ese esfuerzo lo tiene que acompañar el Estado bajando el peso del impuesto a las ganancias en los salarios. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. El salario no es ganancia es todo un concepto al cual yo claramente suscribo. Ahora, digamos, más allá de los anuncios, que es el alivio al bolsillo para los trabajadores que les cobran las ganancias, hay también de fondo esa foto de Sergio Massa y Sergio Berni juntos y un trasfondo de cómo llegamos a esto, Facu, Ramón, que tiene que ver con las internas del Frente de Todos, sobre todo con el ministro Guzmán adentro de la frente. ¿Vos fijate, Cata? Fue básicamente un mensaje muy fuerte a Guzmán que pase esto hoy y que el gobierno está anunciando esto hoy. A ver, yo lo escuchaba hoy a Gabriela Cerruti, estaba entrevistada en El Destape y lo que señalaba la portavoz era, bueno, nosotros tenemos que lidiar con la comunicación contra la oposición, contra otros medios de comunicación, planteaba Cerruti, y encima contra los propios. ¿Qué planteó Massa acá? El 13 de mayo, cuando Facu daba el adelanto, Massa dijo tienen que subir el mínimo no imponible. Gumán dijo es una obviedad. Una obviedad, pero hoy estamos a 27. Hoy es 27 de mayo. Lo que planteó Massa ayer fue, genial, es una obviedad, pero ¿por qué no lo anunciás? Insisto con el tema. Parecía que esto lo charlábamos, Ramón, Cata, parecía que la guerra estaba dada por la fecha. Como que, digamos, quien cedía en la fecha, cedía políticamente. Pero además, Facu, pensemos algo. Pensemos algo. Cata, a Gumán le tiran tiros. Máximo, Cristina, gremios díscolos, organizaciones sociales. Hay un sector que no lo critica, que es el Frente Renovador, más allá del presidente. Lo que estaba planteando Massa es, encima que no se critico, encima que no hablo de la inflación. Bueno, solicito algo para tener una ganancia mía, política, de, bueno, voy con este tema y no me lo das. Bueno, entonces... Pero además respondió, es obvio y no sucedió, digamos. Exactamente. Acá, pero vos fíjate que tuvo que interceder el presidente ayer a última hora. Porque Guzmán no le iba a dar el brazo a torcer, le iba a anunciar a su ritmo. Eso es lo que me decía ayer en la hacienda. Claro. Bueno, nosotros lo vamos a comunicar cuando esté listo. No estaba listo. Ahora, después de esto... Por eso no hay números, perdón. Por eso no hay números. Pero, pero, yo creo que el número está, Ramón. Sí, pero... A ver, el número en la propuesta está, vamos a repasarlo, sería 225 mil pesos bruto. O sea, hoy sería 200... Y pasaría de 225 mil a 265 mil bruto. Esto no es bolsillo, es bruto. Sí, hay que ir al recibo de sueldo y ver la diferencia. 18% menos. Claro, de 225 podría pasar a 265. No obstante, hoy no se hablaría del tema cifras. ¿Y cuándo se hablaría del tema cifras? Bueno, esa es la pregunta. Digo, que es lo que a todos los trabajadores en algún punto que cobre... Lo tenés que resolver antes de pagar el aguinaldo. El número macro lo vas a dar, va a entrar dentro del aguinaldo. Entiendo que al otro lado mucha gente va a decir, en mi vida cobre esa guita. Bueno, pero hay mucho trabajador... ¿Cuántos trabajadores de nuevo están alcanzados con ganancias? Claro, ese es el tema. Mirá, yo te voy a dar la cifra exacta. La tengo por acá. Lo que está intentando más es bajarlo hasta un nivel casi que pague un trabajador menos del 10%. Esa es la idea. Mirá, originalmente en 2021 el piso salarial era de 150.000. Luego se ajustó a 175.000. Sí. Permitió de esa manera que un millón y medio de trabajadores quedaran... Fuera. ...por afuera de pagar. ¿Sí? De 2.300.000 contribuyentes de 2020 se pasó a 950.000 en 2021. Yo insisto con esto porque cuando marcamos que es clase media golpeada, marcamos que es la clase media que de repente por ahí en algo puede ahorrar y no logra ahorrar porque se lo come el impuesto a las ganancias. Es que claramente... O genera mucho desfasaje laborales que algunos trabajadores no quieran hacer una hora extra para que no te cobren. Porque los alcanza ganancias. Y después empieza el trabajo en blanco y en negro, ¿cómo partís tu salario? Es todo un problema. Que claro, cuando vos... Es que en realidad para mí el salario no debería pagar ganancias. A ver, no es impuesto a las ganancias, es impuesto al trabajo. Punto. Claro. Si arrancó con una idea de impuesto a las ganancias, sí. Como pasa en este país... Afectan al trabajador. Exactamente. Exactamente. Se tiene que pensar de otra manera en la recaudación de impuestos. Con un universitario completo, con pobrado seguramente, que está cobrando, entre comillas, bien. Bueno, se lo ganó. Seguido, gracias mediante. Muchas parejas que de repente entre los dos alcanzan una cifra que en definitiva, si se lo pulveriza, por un lado la inflación, por otro lado el impuesto a las ganancias, queda complicado. Pero vuelvo un minutito en vivo. Sí. Después te quiero preguntar cómo interpretás la visita que marcaba Diego de Nicolás con Daer. ¿Sí? Diego, estás en vivo. Dale. Bueno, te digo, estamos aguardando la llegada tanto del presidente como del resto de los funcionarios que te decía están convocados para esta reunión. Hablábamos de Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y de lo que vos decías, Héctor Daer, de la CGT. Y como, a ver, hablaba recién, o ayer Massa, y nosotros recién escuchábamos, ver cuáles son los alcances de lo que hoy va a decir el gobierno, si efectivamente hay cifras de elevación de mínimo no imponible, porque hay algunas versiones que indican que simplemente vas a ver una definición referida al aguinaldo, sobre todo para que las empresas sepan cómo hacerlo, porque para las empresas, teniendo en cuenta que la liquidación del aguinaldo es algo inminente, deben tener ya la normativa antes de ejecutar esas liquidaciones. Por lo tanto, siempre sucede este tipo de momentos de incertidumbre para saber, tanto para el trabajador, cuánto va a cobrar con el tema del aguinaldo de mitad de año, como para las empresas en cuanto a los tiempos necesarios como para establecer esas liquidaciones. Bien, bien. Yo le preguntaba, quédate en vivo, Diego, ¿qué interpreta? Todavía no está Daer, ¿no? ¿Todavía no llegó Daer o sí se lo vio ya? No, 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 todavía nadie. Todavía nadie. No llegó nadie. Bueno, porque ahí va a haber seguramente una interpretación. Ramón, lo de Daer es sumamente importante, es uno de los popes de la CGT, veremos a ver qué apoyo si es que dice algo, ¿no? Es que además, también un Héctor Daer, que hay gremios que le dicen, Daer, ¿qué estamos haciendo? Digamos, ¿a dónde estamos apuntando como política sindical? Y un Daer que hace mucho tiempo no da una buena. Pues ahí también es un Daer que dice, bueno, sentame, ¿te acordás que ayer contábamos? Bueno, un Daer que jugó muy fuerte con Alberto hace ya varios años y que se sostiene en la CGT y que hoy va a estar presente en el acto como para decir, miren, la CGT insistió también y consiguió esto. Me parece que acá la insistencia viene de más. digamos, de la foto de esto en el medio de una alta inflación donde no sucede nada con los salarios. Algo tenés que mostrar. Lucio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Facundo, dos datos. 105.000 trabajadores van a evitar entrar al pago de ganancias con el cálculo que hacíamos ayer, ¿no? Con el adelanto de la suba al mínimo imponible o el piso, si querés decir el piso de ganancias para que sea más fácil. Y la verdad que cuando vos te pones hacer la cuenta en esos salarios, este adelanto de la suba al piso de ganancias es una mejora de bolsillo en el mes de junio que se cobra sueldo y aguinaldo de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 pesos. Una plata que la verdad que a las familias le viene muy bien. Me parece para muchas familias eso es una salida más, una salida menos o tomarse vacaciones de invierno, eso es lo que hablamos ayer, Lucio. Así que es lista que vuelve a la economía. Esto está destinado a clase media, media golpeada. Media, media, media alta no, media, media. Media, media, pero que no logra de repente tener un poco de capacidad de ahorro o como marcás vos, ese pequeño plus se toma como un ingreso más para lo que sea, pero se toma como un ingreso más. O vos marcás 105.000 trabajadores que quedarían por afuera, con lo cual, según la cifra que dábamos recién, pagarían en la Argentina ganancias solamente 800, 850.000 trabajadores. Claro, más o menos están pagando en este momento 747.000 y pasaban a ser más de 850.000. Entonces, por eso digo que siguen pagando ganancias, que es un número razonable, más o menos 700, 750.000 trabajadores sobre 6 millones de trabajadores en relación a dependencia. Pregunta importante en base a la información que manejemos, Ramón, Cata, Lucio, ¿esto sería retroactivo a enero? Porque habitualmente cuando se trabajó un tema de reajuste de ganancias se hacía retroactivo a enero. ¿Qué pensás, Lucio? Es un lindo deseo, pero no lo veo. No la veo. Hay que esperar los detalles. De hecho, el cronista, por ejemplo, dice que Guzmán, que el ministro de Economía Martín Guzmán, se guarda algunas bajo la manga. ¿Qué sería eso, Lucio? Y no sé, esperemos a ver cuál es. Esperemos que sea bueno, ¿no? Un haz bajo la manga con respecto a lo de ganancias. ¿La puede ser mal o no? Sí, sí. Hay que ver cómo se instrumenta. La verdad que no tiene mucho misterio técnico la medida. Lo único que tenés que hacer es el piso que estaba previsto para fin de año lo adelantás a junio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad no lo veo como retroactivo. ¿Con miras a seguir actualizándolo en tanto la inflación? Quiere decir, vos estás corriendo a la cifra de fin de año, la estás bajando, justamente del mínimo no imponible a mitad de año porque en definitiva ya estamos en mitad de año. Claro, ya. Bueno, para fin de año vas a tener que volver a hacer un reajuste. Y mirá, ayer Gabriel Cerruti dijo que la inflación iba a ser algo menor al 6%. Dijo, lo importante es la tendencia que se iba... Cerruti quiso decir, muchachos, la verdad va a ser superior al 5%. Entonces, no es normal un país con una inflación de un mes 6,7 al otro 6 y al otro 5. Sigue siendo altísimo, claro. El número sigue siendo alto y en el propio gobierno esperaban que la aceleración fuera más rápida. ¿Cuánto va a ser la inflación en este contexto? Qué buena... Si tu respuesta es no, estamos totalmente de acuerdo. Me parece que ya a esta altura cuánto... Lo que pasa me da la impresión es que es como los médicos cuando vos tenés un familiar enfermo, ¿viste? Es como que te van preparando para la mala noticia, ¿no? O sea, es una estrategia de comunicación. Lo que preguntaba, digamos, es si... Si es acertada. Claro. Claro. Si es acertada incluso hasta para las expectativas de la economía. También, de la gente, de los formadores de precios. A ver, Ramón tiene atrás un dato que no es menor. Ya vuelvo en vivo, hay movimiento allí en la Casa Rosada. Es el día del anuncio donde finalmente se va a modificar el mínimo no imponible de ganancias. Esto te tiene que interesar porque obviamente reconfigura, como planteaba Lucio, el ingreso de un montón de familias de clase media, media, justamente en la Argentina. Total. ¿Será con aguinaldo incluido, Ramón? La suba que incluiría el aguinaldo, que esa era la discusión, por eso más insistí ayer. Adelántenlo. No podés comer el aguinaldo con ganancias. Es una discusión de todos los años. Si el aguinaldo entra en ganancias, siempre la discusión es por mayor recaudación fiscal. En este caso, incluiría el aguinaldo. Incluiría el aguinaldo. Incluiría el aguinaldo. Claro. Incluiría. Incluiría, lo ponemos en estos términos porque hoy no se conocería el detalle del anuncio. Claro. En el sentido de la cifra. Pero además, sentar al presidente con Massa, con el ministro de Economía, con el titular CGT y decir, pero no va a incluir el aguinaldo. Y es raro. Y sería, ¿no? Un chiste de mal gusto. Ya pasó otra vez que lo que se hizo, a esta altura no recuerdo si fue en este gobierno o en el anterior, creo que fue en este. Ya pasó una vez que lo que hicieron fue subir el piso y dijeron, bueno, pero el aguinaldo no paga ganancias. Que también con un decreto el ministro de Economía puede hacerlo. El ministro de Economía puede decir, adelantamos la suba del piso de ganancias, pero ni aguinaldo, ni horas extras, ni viáticos, ni otros conceptos pagan. Con lo cual, la fórmula, el piso, se te aplica solo sobre el sueldo regular. Claro. Porque aunque bajen el piso, si te juntan sueldo más aguinaldo, por ahí igual estás encima del piso. Ahora vos fijate algo. Entonces hay que esperar ahí la letra fina del decreto. Cuando vas a la recaudación del Estado, por eso también esa discusión, en datos oficiales, en cuanto a la estructura de recaudación tributaria, 2021, se observa, el IVA, 29,5%, de todo lo que recauda el Estado, desde la torta entera, el IVA el 29%, ganancias 21%, y aportes y contribuciones a la seguridad social 20%. Vos te estás preguntando, Ramón, si no... Pero incluye ganancias de las empresas, Ramón. Ganancias de las empresas, incluye. Me parece que lo de Ramón va en tanto de preguntarse si no se desfinancia un poco el Estado, no pareciera ser... Que esto cambie. Eso incluye ganancias de las empresas. Por ahí con un poquitito, El Estado ya está desfinanciado, endeudado, tenemos con este por ciento de pobres. Claro. A esta altura queda claro que la economía más que nunca es elegir el mal menor, ¿no? Y me parece a mí que en ese elegir el mal menor, el gobierno está viendo que si encima que tenemos una inflación muy alta, tenemos estancamiento económico, ya estaríamos en el peor de los mundos. Tenemos inflación alta, hay que resolverlo, los funcionarios lo dicen a cada rato, pero por lo menos no tenemos estancamiento económico. Bueno, a ver, en vivo estamos 10 y 20 de la mañana, no llegó el presidente todavía, no llegaron algunos ministros, tampoco Daer, paso por Diego Nicolás a ver si hay movimiento, pero todavía todo muy tranquilo como para pensar que 10 y media podría empezar la reunión, Diego, ¿no? Sí, estuvo muy tranquilo. Mirá, te digo, los dos únicos funcionarios que vimos ingresar a la Casa Rosada por lo menos en este último rato fueron Gustavo Vélez, que siempre llega a esta hora aproximadamente, entre las 9 y las 10, y entró Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia. Son los dos únicos funcionarios que por lo menos vimos llegar en la mañana de hoy aquí a la Casa Rosada, pero claro, ninguno de los dos tiene relación directa con el anuncio que va a hacerse en la jornada de hoy. Así que estamos atentos, el presidente seguramente va a llegar en el helicóptero, Martín Guzmán cruzará caminando, pero aquí por este portón probablemente ingrese Héctor Daer y también ingrese Sergio Massa. Bueno, y políticamente se espera un anuncio por la tarde, la reunión es ahora, pero el anuncio podría ser por la tarde o crees que puede haber alguna modificación, Diego? No, no, creemos que va a haber una reunión y al término de esa reunión muy probablemente se haga algún tipo de anuncio, eso por lo menos es lo que se rumorea, pero hasta ahora nada confirmado. Pero oficialmente a la prensa todavía no le informaron nada sobre horarios de anuncio, Diego. No, no, hasta ahora solamente está informada la reunión a las 11 y media de la mañana. Bueno, quedate ahí en vivo por supuesto con la imagen vamos mirando de reojo qué pasa en Casa Rosada. 275 mil sería la cifra justamente que pasaría el mínimo no imponible Lucio. De bolsillo ¿cuánto es? 220 mil o sea hablaban de 265 mil si es 275 mil el piso de bolsillo sería un poco más de 220 mil pesos. Quiere decir alguien que gana 225 mil de bolsillo va a estar alcanzado. Por encima de eso si ganás de 225 mil para abajo no pagarías ganancias. Ustedes fíjense que estamos hablando obviamente en cada familia cambia la situación si hay un sueldo o dos no es lo mismo pero estamos hablando de una cifra que una familia puede vivir relativamente bien pero no con lujo claramente. Bueno, en minuto volvemos obviamente a Casa Rosada con más información pendiente de lo que pueda llegar a pasar 10.23 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!